Ya mi vida se acaba Esperando que vuelvas Han pasado los años Sin poderte olvidar Es injusto que quieras Que me mueras sin verte Porque todo en la vida Porque todo en la vida Lo he perdido por ti Sé bien que has comprendido El mal que tú me hiciste Porque tal vez por eso Te niegas a volver Mañana al encontrarnos No existirá el pasado Te tomaré en mis brazos Te besaré con ansia Y me verás llorar Sé bien que has comprendido El mal que tú me hiciste El mal que tú me hiciste Y que tal vez por eso Te niegas a volver Te niegas a volver Mañana al encontrarnos No existirá el pasado Te tomaré en mis brazos Te besaré con ansia Y me verás llorar Y me verás llorar Y me verás llorar Y me verás llorar